Que descarguen los ángeles, con mis mis caras en la misma zona Y que me asesina Más en los proyectos, todo se mueve de más y a de más En nuestro fondo Regresa tus ansios, nuestro pasado y que no deje de Coral a tu red La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días